El 16 de agosto del 2019, aproximadamente a las 11 de la noche, una empleada llamada Rachel Mug estaba mirando las imágenes de seguridad del interior de un club nocturno, cuando algo muy extraño llamó su atención. El club ya había cerrado y Rachel estaba segura de que no quedaba nadie dentro, pero las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del club parecen mostrar lo contrario. Según Rachel, el video muestra a alguien que aún no se ha ido, pero ese alguien no parece ser un adulto, sino más bien un niño pequeño. Lo más extraño es que quien quiera que sea este niño, tiene una apariencia muy rara. Según Rachel y los otros empleados de este club nocturno, dicen que es algo muy inusual ver este tipo de imágenes. Oh crap! Oh my god! Shoot me up. Oh my god. Oh I'm so scared. That's fucking crazy. Los amigos de Rachel, incluida ella misma, quedaron desconcertados por este metraje. Alrededor de las mesas se puede ver una pequeña figura transparente acercándose a la pista de baile antes de darse la vuelta y caminar de regreso al lugar de donde vino. Parece dudar por un segundo como si se sintiera insegura de pisar la pista de baile. Sea lo que sea que haya sido, Rachel está segura de que algo sobrenatural fue captado por la cámara. Pero ya sea un fantasma o no, el veredicto final es tuyo. El próximo video espeluznante proviene del popular canal checo de exploración urbana TV Wix. El equipo emprende una cacería de fantasmas en un antiguo matadero, conocido como planta avícola de Xavarov, donde dicen haber firmado un poltergeist en una sala de disección abandonada. Mientras hablaban de la habitación, un alambre que colgaba detrás de ellos de repente se mueve misteriosamente por sí solo. Les toma unos segundos para darse cuenta de lo que está pasando. Sin embargo, las cosas estaban a punto de ponerse aún más raras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. TV Wigs dice que esto es un poltergeist, y sus espectadores también creen que lo es. Pero, ¿qué crees tú? ¿Crees que estos cazafantasmas capturaron una actividad paranormal en cámara? Déjamelo saber lo que piensas en la caja de comentarios. El siguiente metraje espeluznante proviene del popular canal mexicano de cazafantasmas Archivo Extinto. Kevin y Fabio visitan un cementerio a altas horas de la noche, con la esperanza de capturar actividad paranormal. En la primera parte del video, los cazafantasmas exploran el cementerio donde se asustan por la oscuridad que los rodea. Luego, alrededor del minuto dieciséis, capturan algo muy extraño. ¿Fui yo? ¿Fui yo? ¿Fuiste tú? Me parece que por acá termina, güey, el cementerio. ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Ahí! Me da... Ciento un nervio, güey. ¡Pero increíble, güey! Es que esos gritos no son para nada normales Cuando Kevin y Fabio miran hacia uno de los pasillos Una especie de criatura se mueve rápidamente frente a ellos Pero que diablos es esto La figura aunque está mal iluminada y muy lejos parece tener forma humana Y está parcialmente vestido Los espectadores de Archivo Extinto quedaron asustados por esta espeluznante figura Que se movía rápidamente en la oscuridad Sin embargo los escépticos argumentan que se trata simplemente de una persona sin hogar Pero que piensas Los cazafantasmas Kevin y Fabio de Archivo Extinto Capturaron algo sobrenatural en cámara O fue simplemente una persona sin hogar Ustedes son los jueces Ustedes deciden Gracias por ver este video hasta el final Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos Que tengan una escalofriante noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!